Este acontecimiento de ayer ayuda también a comprender la importancia de la consulta. Imagínense si la Corte hubiese desechado la consulta y se da este caso de ayer. ¿Cómo queda la Corte? Decha, añicos. Ojalá y ahora los que estaban diciendo que era un absurdo lo de la consulta, recapaciten y también ofrezcan disculpas. El poder es humildad y no hay que caer en la autocomplacencia. Hay que saber rectificar, hay que saber rectificar. Es de sabios cambiar de opinión. Porque cuando la Corte aprueba la consulta, aún con la modificación de la pregunta, le está dando la oportunidad a la gente a que se exprese, a que participe, sin violar derechos humanos, que los que resulten involucrados en el caso de que la gente diga que se inician estos procesos de investigación, tenga posibilidad de defenderse, pero que no hay impunidad. La consulta va y va a ayudar mucho. Y no significa juicio sumario y declarar culpables. Eso corresponde a las autoridades, es un proceso, pero es un desahogo. La gente que ha sufrido tanto por la prepotencia, por el autoritarismo, por la corrupción, que participe, que se exprese, que se manifieste, es abrir cauces para establecer una auténtica democracia en el país.